Salud 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 Giorgi Bula si. Giorgiovata mayica pita ¿No es verdad que es mamá de los hombres y de los hombres y de los hombres que se sabe Giorgi Bula si Bula si, братa si. Giorgi responde ¿Todo es mamá, de la verdad, que se sabe mamá Bula si Bula si, братa si, y se sabe y se la toma. Nuestra pavita Galiina Durmoshleisca pee Dabrudjanski variant na pesenta. Maykata Kuri Giorgi, che zalubil Bula si, Biala Tudorca, nali od hora sramota, nali od Boga griehota, a toy otvrèšta. Malemo, mil na malemo, nis Tudorca se lubim od malki dor do golemi, paktia vzema za bati. Beri mi, mamo, sramové, sabiraj, mamo, griehové. Národna ta pavita Stoimen Koučiková pee trakijski variant na pesenta. Как je създaden tazi variant, razkazva kavaljiata Nedialko Nedialkov. Melodiata всякий� zna iti, tarda-tada-tada-tada-tada-tada, nalèto-tada-tada. To je bachko skothoor na pavromajskata grupa. No, много od horeta, siguran съм, че почти 90% od tih moža ja i povece, 95% ne znaet historiata. A te historiata je slednata. Mi, mi abuelo de la mejortera, el para la semestima se viera su todos esos talleres canta. Y con el paromáxpressita grupo con el Llanovsorta grupo y con el Dalbóhkinsu altas grupos realmente. Y con el Sádovskita grupo Boliarovskita grupo con los lositos de la vachovcita, como siempre y de... Y, ¿de donde viene información? En el tiempo, el título es Ctoncio Kuzmóv, el primer cupido de la grupación. Como comenté en el principio, en mi casa, el primer edificio es el grupo, se hazevam de este grupo con Stoycho Cusmó. Y se su ha dicho y... Se ha hecho vivo y el autor de esta canción Stefan Filipov, quien es trompetista durante años en la grupación en la grupación y el otro sí es peo. Y aparte de la canción por la música de Giorgi Boles, la tele Marihubava es su canción, son muy churrosos, ahora los músicos de la música, los músicos de la población no saben, pero no saben de escuchar historias. Y a Estefan Filipe en el momento se apie a la música en suerte, en la música, porque es más grande, y nos lleva un ojo de dos dos gransos y ella se ha gustado mucho, porque temática es muy bien. Y siempre así, por ti que hagan a la gente a jugar y te de ahí se creen y bachkovsco de la canción. De la canción de la canción. Sí, así es que sé historiata. Porque en día de la época todos saben la canción. La canción de la canción. En pocaso de la ocasión, muchos instrumentales son de alguna canción. O sea, sobre la canción, la composición de toda la composición. O sea, sobre la composición. O sea, sobre la canción. Me ha llegado a la idea de hacer la canción de la canción de la canción. Y ella se siente bien en la tema de la canción. Pero hay concretos que son exactamente en la canción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!